¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No jodas. Eh, yo me encargo. Pensándolo mejor. ¡Por aquí! Bienvenido al equipo. Nunca rechazo una buena caza. Bienvenido al equipo. Un momento. Vamos a evaluar la situación. No conseguiremos nada preocupándonos. Robert 2, aquí Hope 1. ¿Alguien me recibe? Estamos hasta el cuello, pero bien. Cambio. Todos los exterminadores tienen que volver a Finlayville, ¿entendido? Alto y claro. Hope 1, corto. El general ha sido muy claro. ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo. Ahora, a seguir así. ¡Hora de irse! ¡Hora de irse! ¿Algún fan de las armas pesadas? A mí el retroceso me mata. Me va a venir bien. ¡Hora de irse! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me lo quedo! ¡Ahí! ¡Vamos allá!